...acelerando los ratones, pero también es cierto... Le ha faltado poco, eh. Le ha faltado poco. Al palo, pero la verdad es que el Jogu de Star solo le mete miedo al del tren de la bruja y por eso no se juega. Ha faltado muy poco. De hecho, voy a mear. Me estaba aguantando por ver la compo. Dale, dale, dale. Pues chicos, a ver qué tal. Perder 2-0 hoy. Y, chavales, creo que perder 2-0 hoy... Por tema de diferencia de mapas... Perder 2-0 hoy, creo que por tema de diferencias de mapa podría ser ya, eh. Si perdemos este mapa, tiene pinta que sí es. Por tema más que nada de diferencia de mapas en caso de desempates. Pero bueno, va, vamos. Vamos a ver si con esta nueva composición nos traen una alegría y nos iríamos a ese tercer mapa de Lotus. Yo creo que es también una cuestión de que cuando se tuvieron que enfrentar a Foot, les dio envidia un Mr. Falling que se hizo un 90% de cast por el Bridge. Sí, es más, recuerdo perfectamente a Erod, bastante insistente en uno de sus vídeos, de lo muy bueno que era... A ver, Lalo, la verdad es que no. La verdad es que pensamos que íbamos a ganar. Hay que decir que Bridge en spain y Saga les hizo un... Pero es verdad que el mapa anterior ha sido un palazo importante. Vamos, va. Es el mejor mapa de Yen del Mates este, eh. La música, por favor. Realizador, la música. Y van a intentar conquistar rápidamente esa zona de cloaca... Eh, cloaca, tío. Hostia, como estoy... Vamos. Si perdemos con mis cálculos sería GG. Ya. Por cierto, acabo de caer en una cosa. Hemos perdido el mapa con dos pipas, ¿no? Sí. Pero hemos perdido la eco. Bien. Vale. A ese tío hay que correrle, por favor. Gracias. Cuidado. Gracias. Bien. Joder, en pipas muy bien, tío. Pipas, la verdad es que muy bien. No sé, en pipas somos... Posiblemente, si no el mejor, top 3 de ese equipo que más convertimos. En pipas volábamos, tío. Las que no meten los decontos las meten esos. Y un día más consiguen de nuevo afianzarse en este primer intercambio, teniendo de nuevo el poder individual con las pipas para arrasar a quien se ponga adelante. Bueno. Bien. Perfecto, va. Bien. Y bueno, importante que Starzok saque dos kills en pipas, ¿eh? Va. Por cierto, Inma. Una duda que tengo. ¿Esta compo puede ser que fuera la compo que teníamos antiguamente? Sí. Sí. La misma. Espero que no hayan visto bots antiguas. Las otras van a quitar una de esas armas. Tiene uno. Starzok jugará con Mula. ¿De qué te gusta, Ana Blas? ¿Es qué? No te gusta, ¿no, Black? A ver, si los Jeter Mates tienen dos neuronas, habrán dicho, dudo que jueguen el Joru, vamos a ver que han jugado, ¿no? Pero bueno, vas a confiar que no. Por favor, no perdemos la eco, por favor, Eva. Va. Hay que vamos al stack. 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 Va a haber una segunda apertura. Grubiño que se queda holdeando el duelo. Dejan los primeros debilitados. No quieren permitirle ganar más información de esta presión. Cuidado, el Joruto. Cuidado porque la información la puedo tener muy rápidamente, Takas, que tiene el ángulo corto. El doble de tiempo es bueno. Esto acaba de ser un fake en una eco. Un perrito, cariño. Un perrito, un perrito, un perrito. No lo limpia y aprovecha Takas para ponerle el golpe de sheriffes con esto. Que tienen como mínimo el 5 para 4. Oye, pero chicos, si siempre jugamos al CSO 1.6, ¿no puede fake chequear ahí el tío de la pistola? Nos cubrimos el stack. Pero me cago en la madre que me parió. Rápido con la flash en apertura. Va a intentar recuperar aquí el arma de su compañero. Natan que sigue buscando el duelo. Sado, la primera web es el refrag. Cada abrace magia. Abra, cadabra, se quita los dos. Mi puta madre, ese i2. ¿No da? Pero si el otro está más correo, que es el de A. Bro, mátale. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! Somos una banda, tío. ¡No, coño, bro! ¡Va! ¡Joder! No pasa nada, va, va. Venga, va. Arriba, arriba, no pasa nada. Va, va, va. No pasa nada, joder. O sea, ¿es que esto, tío? Lo de estarse criminal, tío. Pero el problema no es... O sea, vamos a hablarlo. Me refiero, el problema no es que muera ahí. Es que es un problema. El problema es que lo haga con un abudo. Pero si es que esto está en el counter, Black. Haces la seta 4-1 y que se vaya con una pistola. Y ya está, y que se mole. Si te cadean ir ahí en una posición que no has limpiado, que te pueden haber tomado tal... Esta información por parte de Natan podría ser muy importante. El stun está preparado. Bueno, va. Haga el orbe, está intentando llamar su atención. Se va a llevar el orbe de gratis. Se queda a dos de tener definitiva. No ha habido ni un ápice de movimiento por parte de Movistar. Hostia, hemos perdido dos ecos, tío. Joder. Natan de intentar ser el protagonista. Va a llegar una múltipla perdida. Venga, no pasa nada, chavales. Mental. Castiga con balas de pintura que frisea por completo en la avanzada. Permite la reincorporación al Shade de Bellaz, que con su quita de utilidades va a ser imposible con pistolas de sobrepasar. Veremos si es imposible. No es imposible. Ahora tratando de recibirlos dentro del Shade, los deja a los muertos. Natan se hace la triple. Y encima se lleva la triple. El peor de todos es la puede llevar, porque como tú bien dices, Black tiene ulti. Para la siguiente la han visto la juntita, Kill the Wailers. Y como lo que acaba de hacer Wailers, que parece pancada en la luz cuando ganó el Mundial. Vale. No pasa nada. Oh, qué lástima. Ay. Pues sí, efectivamente, son malas noticias, pero ahora es el momento, ¿no, Ulises? ¿Había algún momento para poder aprovechar la oportunidad que no se te haga bola este primer bando? Venga, era una de coche, chavales. No pasa nada. Black, ¿quieres que diga la barra basada? Diga. Ronda de partido. Además, van a tener que hacer frente. También son malas noticias. Al tumba divas de un Natan. O sea, en cuanto a mental, sí. Pero de momento, al no obtener información, veremos si quiere llegar a emplear la definitiva. Chismas, chav. Sergio Ferra en un 2-1. Automáticamente Sergio Ferra. Ronda de partido. No se estresen, Black. Todo esto de la Liga Excel ha causado esto, sabiendo que estaban fuera desde antes del State 2. Ya, ya. Tardamos. Tardamos mucho. Cegado bajo el efecto de la paranoia. Venga, aún no hay chance. No, no hay chance. Y se pira muy bien Cadabra. Pua, qué menos está jugando. Aguanta, güeles con la altura. Parece que podría estar jugando con el mando desde la Play. Ahí va. Menos mal que Camo, Jesús Cristo. Sí, menos mal que Camo. Menos mal que Camo te desatascarronas el solo, tío. Eh, ulti de Nathan ahora, eh. Compra más para Movistar, Koi. La economía de Jentermades no se ha resentido. Hoy va. Se ha resentido, además, para el Ritek. Tienen también ese tumba divas que todavía no habían llegado a él. Ah, va a ser muerto. ¡Oh, lo he visto! NT. Y ulti de Nathan ahora, Dali. Un poquito gambleada, eh. Un poquito gambleada en un 3 para 3, teniendo un shadow a hacer eso. Quiere despejar toda la zona de Kubi. Y sabe que está en main. Sí, ya está, ya está, ya está. ¡Bum, Shakalaka! Ya está. Rematan a Tank. 3 a 1 el marcador. Gracias al plant, podrían permitirse una compra de chaleco ligero. O sea, a ver, no veo mal lo que intenta Camo, pero creo que había herramientas suficientes para intentar ganar una zona si lo que se quiere hacer es ganar una zona. Me refiero, estás jugando un all-in en un piques 50-50 porque se te puede dar a ir o por izquierda o por derecha. Cuando tal vez ahí, si quieres dominar algo, Black, ya tenía el reset de la Stunt Shadow, ¿sabes? Y lo puedes aprovechar. A ver, yo entiendo que quería jugar ahí por el tema de a ver si pillaba la race con la ulti y tal. No me ha parecido mal. El problema de ese ángulo es que se vendía, ¿sabes? Era un ángulo que te puede venir de los dos lados. Claro, por eso. Sin duda, para la entrada al site la debería tener, pero Takas lo acaba de borrar. Es que antes lo digo, antes la Mufa, Luises. Camo ya tiene definitiva, al menos Shadow, que está también a un orbe de distancia, la obtendrá como mínimo al morir. Conquista de medio efectuada por parte de Movistar Koi. Esta ronda que debería ser un trámite, salvo sorpresa, tanto para espectadores, jugadores, como nosotros mismos. La vida de Koi va logrando un poco de Black. Sí, la de siempre. Nos ilusionamos de nuevo y nos dan una victoria y nos volvemos a ilusionar y luego, hostiazo. Lo de que vaya por Castaños en media hora. No, no, no. Va, va, yo confío, te lo juro. A mí me parecía que todo pasa por el Sunset, pero espero equivocarme. Estoy viendo cosas ya de equipo tilteado, ¿eh? Y no me gusta. Bueno. Es Takas que infima el 3K. Con este plante dispone de Rolling Thunder, pero en un 2 para 4. No me lo imagino. Hay también viaje interdimensional para Takas. El 4 a 1 debería de ser una realidad para Gentlemates. Lo tiene todo, papi. El bueno de Takas, que ahora era uno de los principales counters de la realidad de la ronda de Movistar Koi. Uno, dos. Pudiendo operar desde la distancia, siguiendo Mortífero con esta Operator y adelantándose a una realidad que ahora solo resta por... Bueno, 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 bueno. Y este se está haciendo montaje de Call of Duty también. Que sí, Takas, que sí. Que no has matado a nadie en Tolasiso y ahora pues eres la cabra. Bueno, haciéndose un Keiko, Takas, contra vosotros en el Keiko, lo que hay. Takas tenía que hacer la compensación de la temporada en algún momento, tíos. Oh, qué mala suerte. Hostia, el Quizcope. El último ha sido una barbaridad. Vaya Quizcope, ¿eh? Hostia. Pero claro, pero claro. Lo han bufao. Dilo, dilo. Lo han bufao, más bien. Lo han bufao también. Lo han bufao. Yo hubiera pedido Tymon, no es coña, ¿eh? Porque Takas, el primer mapa ha sido MVP absoluto con nueve entries y 21 kills. Sí. Y va 7-1-1. No, sí, Chiquiboy, totalmente de acuerdo contigo. No, no, está claro que por Takas no se ha piado. Está claro. Y vamos a ver que nos depara. Por cierto, vaya Popping Swing que se ha metido contra Shadows. ¡Ay, bro! Cambio de Rift. Y ahora la avanzadilla que de nuevo cobra a su víctima es Nathan, que consigue la baja traeos y wigglers con que está ahora sobre Camo. Qué absoluta barbaridad. Bueno, Blacky, tío. Ya está. Tío, tío, Blacky. Blacky. 4 para 2. Lo he dicho hoy. Entre tema de Liga Excels, música y demás, yo he lanzado un mensaje y he dicho, chavales, vamos a venir como la semana pasada contra Giants, teniendo en cuenta que no había nada que perder y abrazados como hermanos. Ya está. Ya está. Bueno. Sí, perder contra el francés. A disfrutar. Vamos a disfrutar. Y lo bueno, dentro de todo, sabiendo que los pobres chavales de Moistark hoy hacen lo que pueden. Qué mal hemos jugado hoy. Qué pena, tío, porque el Sunset... O sea, Gentleman en el Sunset, fíjate que eran una banda, pero pérdenlo nosotros. Y este mapa se nos da como el culo. Este mapa no lo hemos ganado una vez en todo el stage. Black, Black, vamos a ganar esta ronda y vamos a remontar el mapa. Si gana esta ronda, Ferra, salgo desnudo en los periódicos de Andorra. Prepárate, prepárate, porque te va a ver el nabo Gemita. Gemita y Agustín 45 te van a ver el nabo. Bueno. Todavía no hay avanzada por parte de Gentlemades. La paranoia de Grubiño es clave, pero él también ha quedado cegado. Llegaba la flash en apertura. Grubiño pivota, juega en una baldosa dentro de su smoke. Seidos ya se ha incorporado. Le tiene el ángulo cruzado. Grubiño la primera acaba con Takas. Grubiño puede ser progreso, pero Kavabla consigue la kill. Solo queda Seidos. El tiempo premio y Seidos cae ante Kadabra. Pues no, no te van a ver el... 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 premio castigo. Es que en ese duelo entre Grubiño y Kadabra cuando Grubiño había conseguido la baja se había movido fantásticamente entre los humos para intentar conseguir un posicionamiento que le permitiera la segunda. Casi lo tenía, pero Kadabra estaba rapidísimo en este retake. Por la mínima, se lleva esa baja sobre Grubiño dejando así un 3 para 1 que era imposible ya de resolver por el último integrante de Movistar Koi. Mira, time out, claro. Podría haber sido por la mínima muy diferente el de venir de esta ronda, pero una vez más se vuelve a favor de los franceses. Ay, qué pena. Dentro de todo eso sí viene el time out de Movistar Koi y viene también el año nuevo chino para este conjunto que puede utilizar todas sus definitivas para conseguir esa rondita que tanto necesita. A ver. Vamos a ver si consiguen subirla al marcador. O Barbar está tranquilo. Yo pensaba que iba a estar gritando diciendo cosas en sueco. dando instrucciones porque normalmente el partido contra Jans estaba calmado. Funcionó muy bien. En el mapa anterior estaba de muy mala hostia que ha tirado hasta la libreta y quizás no ha ido tan bien. Voy a dejar el anterior mapa ha sido... Y yo no siento por estar así, chat. O sea, rollo... Me da igual perder o ganar sabiendo... O sea, la cosa está hipercomplicada y tal, pero cuando jugamos tan mal me pongo en muy mala hostia. Porque si perdemos jugando bien, pelando, tal... Bueno, pues es lo que hay... Pero cuando jugamos así, viniendo, jugando bien, tío... Y encima el puto Misswell Mufa, la madre que le puto parió, tío. Ese tío... Pero en 2025, Black, vamos a ir al Mundial. Lo tengo que verísimo. A España. Ventura rápida. Camo ha tenido que anclarse en una esquina, tira de cierre telón y se va a comer... ¡Qué buena última, Grubi! ¡Bien! ¡Bien! Nos gastamos más ultis. Bueno, oye, vamos a decirlo todo también. Igual pego una agafada. Bien, barbar con la pausa y la ronda. Salomón, Salomón. Bien, Salomón. Cuando se hacen malas cosas se dicen. Cuando se hacen bien, también. Bien. Bien, ahora. Si ahora perdemos la ronda, el Operator intentando... Pues la verdad es que el poder Barbaro Salas no tendrá ninguna culpa. Esta séptima ronda está ahora mismo en un 4 para 2. Dicen por el chat Black que acaban de denunciar que Eng ha renovado hasta 2027 con Carmine Corp. Pues normal. Normal, lo deberían de renovar hasta 2034. ¿Juntos, por favor? Muy bien, ahora. No. Muy bien. Está muy en forma en el día de hoy. Wailers no tiene flash. Tiene que esperar a su compañero a hacer la apertura. Tiene un jugador aguantando en el side. Le busca el duelo, pero Atacast tiene la clave. Localiza uno. Se puede llevar aquí a Sao. Limpieza de Wailers se quedó mano a mano. Starcho juega con el tiempo. El Tormento es muy bueno. Lo caso también. Puedes correr, puedes correr. Buena jugada, buena jugada. Buena jugada, Starcho. Pero, tío, somos... O sea, joder. Dos a cinco al marcador anoto Movistar hoy. Me han hecho sufrir incluso en una ronda como estando y parecía que tú lo tiras no mirado. Además, sin un primer momento de canal de Titali tenía muy buena respuesta con un niño. Que ve como Wailers sienta el humo dentro del side. No, sí. Esto ya va de meter rondas, tío. Como si mata un tío Camo tirándole un C4 en la cara. Yo que sé. Durante unos segundos y aunque teníamos ataques haciendo todavía... De otra forma, yo que sé, por quedarme algo con esta ronda. Pues el planteamiento de la ronda inicial ha sido muy bueno. A ver, tenemos ulti ahora de Bridge. Ulti de Viper. Nos permite entrar si ganamos el 7. Menos mal que consigue la segunda ronda. La ulti de 6 de ese buen arda. Cuidado, cuidado. No, monillo. ¿Por qué no utilizamos ninguna utilidad de nuestros dos iniciadores para limpiar un ángulo a un Operator? Hay flashes, hay stun, hay brawlers, hay apresares, hay el pujojo de mierda ese que te ven desde arriba. Hay paranoia. ¡Oh! Bien, groovy. No. ¿Spec y ulti? ¿Spec y ulti? Spike y ulti. La máxima clave ahora. Están esperando a un humo. La máxima clave que ahora mismo podrían salir hacia adelante para terminar de asegurar esta ronda y no nos conviene. También un pozo de la víbora que de momento también nos explana. Sí, hombre. ¡Bien! ¡Qué bien! ¡La clave! ¡Vaya doble de grubiño que firma el 3K, protagonista absoluto! ¡Qué bien! ¡Qué bueno eres, bro! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno eres, grubiño! ¡O sea, es que, tío! Honor, 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 honor a Novita. Honor a Jose María Bartomeu, honor a grubiño. Muy bien, tío. Ole, chapo, chaval. Chapo. Honor para ti, tío. ¡Jugar a la pos... Chapo para ti, grubi. Chapo. Chapo, chapo, chapo. ¡Qué bien abriéndose a ese para matar al otro! ¡Qué puta jugada, tío! Y pidiendo llegar a habilitar una próxima ronda que ya formalice las tres consecutivas para el conjunto de Movistar y recortando diferencias ahora. ¡Pobre, ya está! No, la de Carmine Corp. Paranoia. ¡Ojala, paranoia! ¡Ojala, paranoia! Pero, pero, oye. Oye, pero... Pero nosotros hemos partido de VCT, tío. ¡Joder! ¡Pract, tío! ¡Oh, que la hizo Carmine Corp hace cuatro meses! ¡Para aquí el duelo! ¡Prepara la paranoia! ¡Se la come, tienta la suerte! ¡Grubiño! Menos mal que Grubiño. Menos mal que Grubiño. Ahí va. Ahí va. Menos mal que Grubiño. ¡Bien, grubi, tío! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Madre mía! ¡Me vale! ¡Buy lifra! ¡Me vale! Muy bien, muy bien, tío. Muy bien, va. Va. Sí, pero individualidad de ese blacking. Sí, sí, sí. Llegamos a este punto ya y hay que meter rondas, pero... Hoy nuestro macro no existe. Esto es individualidades y rezar. Desde las sombras no se arriesgaba. Además, esperaba que estuviera el resto del equipo para terminar de hacer pinzas sobre el último integrante dentro del side, pudiendo alquilar con la fuerza de los números, pero además en sándwich. ¿Qué más quieres? Y de nuevo, sin tener que gastar definitivas. Mientras que el rival posicionaba a un Villaz que estaba en posicionamiento demasiado arriesgado. Bien, Grubi, bien. Lugar más seguro con el equipo para poder lanzar ese Rolling Thunder. Así que perfecto para poder tener ahora un acercamiento más a ese marcador. Me está gustando mucho la versión de Grubiño que estamos viendo. Está siendo el Grubiño de todos los tiempos. El Grubiño que recordábamos... Agradecido Reni. Grubiño de todos los tiempos. ...que no tiene tanto respeto por los rivales. El día de hoy está siendo uno de los protagonistas. Vamos a ver esta ronda. Porque la encerrada llega a manos de Koi. La conquista de A ya está efectuada y el plantilla de ganan breves instantes. Rolling Thunder, Sierra Telones. Viene rápido ya. ¡Viene rápido ya! ¡Venga! Bien. Bueno, buena ronda esta, Black, va. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Respuesta de Rolling Thunder, ese Sierra Telones, es claro! ¡Grobinos, no, 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 no! ¡Bien, Bogdan! ¡Bien, Bogdan! ¡Bien, Bogdan! Ah, Shadows está muy jodido. Está muy jodido, créeme. Está muy jodido, Shadows está muy... Qué bueno eres. Ya lo has hecho bien, lo has hecho bien. Cuidado, cuidado. Muy bien, muy bien. Vale, ya está, ya está. No se hagas, ya está. Cuando toque Spike, es tú. Vale, perfecto. Muy bien, Shadow. Qué bien, qué bien. Muy bien, chicos, ahora, eh. Bien, cuando se juega bien, también se aplaude. Joder, bueno. Desde la pausa de Barbar, hay que decirlo, taca, taca. Sin duda, el time out en esta ocasión ha marcado completamente la diferencia. Una realidad que ahora no le da problema. Y ahora vendrá pausa desde el principio, así que además nos da cada vez a un Koi más despierto, más capaz de reaccionar frente a lo que proponen al frente, como ahora que te lanzan ese Rolling Thunder y tú contestas al instante sin dejar que saquen provecho. Pero no solo eso, sino que además te vuelves agresivo dentro de ese pozo de la víbora para tratar de sorprender, tomar la primera acción en ese post-plast. Y finalmente... No, no, estos no pausan, es una eco, tú, a funcionar. En cuanto te intentan buscar el defuse... Estos están pensando, tenemos dos bolistas, con cinco rondas en defensa estamos de puta madre. ...inhabilitar cualquier intento de ese defuse, dejándolos... Venga. Y ahora vamos a ir directamente con esta nueva ronda en ventaja armamentística. Koi que puede asegurar aquí la sexta. Están empezando a mostrar uñas y dientes, un conjunto de Movistar Koi, que quiere protagonizar la remontada en este bando, que podría imponerse desde el ataque. Por el momento, calma, conquista de previa de A, se activa el muro, parece que ya están decididos, Takas puede ser su mayor pesadilla. Bien seguido, joder. Bien bojado, tío. Hostia, el estepar de seguidos es importante. Sí, 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 sí. ...de ser transitoria, pero Kaka siempre puede hacer mucho daño ahora, tomando la zona de rampa que quiere hacer presión Movistar Koi, no deja que pueda estar tranquilo... Plante Stars y tiene ulti. Si la guardas para la siguiente, te lo agradecería. ...echarlo para atrás, que no pueda conservar el pico agresivo. Y es ahora cuando el plante ya está sentado y gratuito. Plante muy defensivo por parte de Movistar Koi, inteligente, entendiendo esa diferencia armamentística y que no tiene conquista de Heben. Estamos viendo ya cómo se prepara Gentlemage. Tiene kit de habilidades suficiente para habilitar la enterrada con Yash de la Zang. ¡Oh! Bueno... ¡Ay, ay, esto le mete miedo al pánico! ¡Ah! Toma. ¡Oh! ¡La primera Starcho con la doble! Te digo una cosa, eh. ¡Andalucía Flawless! 7-5 en ataque con un duelista, cuidado, eh. Es que al fin y al cabo dependían completamente, al fin y al cabo de ese Takas... Nuestro mando mal en Split, ¿cuál era? ...que era al instante amedrentado como... Y que nadie diga los dos. ...después también de la entrada que hacían con la paranoia con Atacos... Yo lo sé, bro. Eh... No lo sé. La defensa... No lo sé. No me acuerdo. ...cualquier intento de retake, así que... Yo creo recordar que el ataque, pues no lo sé. ...que se ve rápidamente mermada, se va cayendo piezo a piezo a Gentlemades, que ahora eso sí, vuelve a dar miedo. Tiene definitivas... Pero una cosa, ¿Gentlemades no mete pausas o qué? No, no, no quiere trabajar, es un nuevo entrenador. Y el aplauso otra vez. La de la paranoia aquí, qué puta locura. Oye, que nos hagan la brima dos veces me raya, eh. Bueno, menos mal que se acabó. Bueno, vuelve a meter. ...no lo hace que firma una doble. Si quedan en dos para dos, caso rápido e instantáneo. Vale, tenemos spotado a uno, por favor. No, no, menos mal. ...se quita el acechador, Starcho le busca el duelo, pero lo pierdo ante él. Bueno, ahora voy a decir una cosa. Bueno, bueno. Delo. No, no, espero la ronda, vamos. ...está jugando al contacto de su compañero. ...wailers que se quede a la spot y lo tendrán encerrado en un sándwich. Siempre con C. ...no lo espera tan cerquita. Se prepara Cadabra para la apertura. No se va a abrir el Cadabra en la vida. El Cadabra es un cabrón. Se va a abrir, se va a abrir al contacto de... No, no, está muerto, está muerto. O sea, el ángulo era buenísimo. Vale, hemos conseguido solventar un bando que había empezado como una mierda. Pero de verdad, Black, que en dos rondas en las que tienen ulti de Yoru y la paranoia, juguemos con los cinco en el mismo sitio. No. Hostia, es de juzgado de guardia, cabrón. No. Me refiero que te pueden pillar, ¿vale? Pero no podemos estar los cinco en el mismo sitio cuando te van a hacer la micro de la ulti de Yoru y la paranoia. Por favor, que ha pasado dos rondas. ...desde la defensa, la última ronda, los ha dejado sin poder reaccionar suficientemente. Está loco, está loco. Ah, bueno, rajadón, rajadón, pues bueno. Hostia. Por rajadón. Rajadón de época. Ahí está. Vamos, va, 6-6, seguimos, venga. Está acelerado estarse. Bueno, yo qué sé, yo no sé ni cómo está. Black, pipas y me vuelvo a ilusionar, lo juro por Dios. Siempre. Vamos a ver si son capaces de meter esta ronda de pistolas sin errores. Black, tío, si metemos pipas, cuidado. A ver qué pasa, tío. No, en serio, o sea, me estoy mordiendo los uños. Black, dame un abrazo. Vamos a ir al Mundial este año. ¿Te gusta Seúl? Black, he reservado ya los billetes de avión a Seúl. Lo digo en serio. ¿Cómo se dice hola en coreano que te vi el otro día practicando? Arigazo, nos hay más. Efectivamente. Esos japoneses, ¿verdad? Es japoneses. Sí, la que acabas de soltar. Yo he querido correr un tupido velo. Pues el fake es una maravilla. Esto es un baiteo absoluto por parte de Gentlemanes. Ha forzado a abandonar el side de B. Sí, camo, rotas. El problema es solo jugar con Cypher Black y pues... Estoy muy mal lío. Retake. Para reconquistar rampa y asegurar que no se encuentran en esta zona de A. Les permite rotar rápidamente. Uy, planta es safe. Para el que ya se preparan y jugarán al retake. 5 para 5, pero con el tiempo en contra ahora es Movistar Coy quien está en desventaja. Hostia, Takas. Están limpiando Lurkers que no hay. Flash y Stun para Shadow. Muy bien. En Camo. Hostias. Están vulnerables, tío. Estarcho se lleva a Bellaz, pero Grubiño ha sido debilitado. Juega en una baldosa. Estarcho que tiene congistrés. No, no, no. Wailers y Cadabro lo limpian. Solo queda Sabo. Es imposible. Este 1 para 3 se quedó sin munición. Y es Cadabro quien acaba con él. No, el pistola es para el... Vamos a ver si metemos la eco y se la devolvemos. Si te tuviera adelante te daría... Querría que me dieras un abrazo, tío. Nos fundiríamos en un abrazo los dos. Bueno, la semana que viene nos vemos, ¿no? La semana que viene en Valencia nos veremos, tíos. Movistar, Movistar, Koi ha terminado por valer... La fiesta va a ser rara, ¿no? Vamos a estar halgando penas. La verdad es que voy a tomar 13 roncolas en esa discoteca de Valencia. Ahora probablemente bastante fácil. Veremos también si no son capaces de ganar la bonus, porque me da actualmente bastante miedo, Gentleman. ¡Timeout! ¿Cómo? ¿Timeout tras ganar la ronda de pistolas? ¿Qué? ¿Qué? Estoy sorprendido. Lo último que me esperaba era un timeout en este instante. ¿Acaban de hacer una barba rasada los de Jendelmage? O sea, cuidado, ¿eh? ¿Acaban de hacer los de Jendelmage una barba rasada? Cuidado, ¿eh? Está dando instrucciones... Tiene todavía todo... ¡Hostia, hostia! El tío de Jendelmage ha dicho me acaban de dar el puesto de head coach, quiero ser protagonista. ¡Cuidado! Sí, algo está pasando para que... Black, Black, Jendelmage acaba de hacer una barba rasada. Entonces el IGL quiere empezar a hablar... Black, vamos a ir al Mundial gracias a este timeout, ¿eh? No sé si de planear algo, quizá de cambiar ciertas dinámicas, calmar a los jugadores, no sabemos exactamente qué es lo que pueden estar haciendo ahora mismo. Yo... También ha recibido ese tiempo como StarCoy, que si bien... Cuidado, ¿eh? Black, Black, como metamos la eco, como metamos la eco, enseño la polla al directo. Cuidado que... Vamos a hacer la carta trampa, barba rasada inversa. La carta de la Kings League, barba rasada enemiga. Sí, porque... Te juro, por Dios, Ferra, que me metemos en esta ronda. Sí. Te lo juro, por Dios, que me vuelvo loco. Bro, 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 que quieren ir. Me vuelvo loco, tío. Quieren ir ahí, estamos stackeados en AE. Es que yo me he fijado al principio, al principio nos estaban riendo, ¿eh? No sé, ha sido raro. No... Pero si queremos que se coma en el stac Black, ¿por qué peleamos la zona? Claro, ahora se van a colar por me. Iban a rotar a B. Cuidado. Estar se muere. No, vale. Me he mufado. Fíjate, fíjate el compañero Wilders. Tirando flash, tal. Oye, chicos, no hay nadie, tal. ¡Papá, papá, papá, papá! Y ahora llega el Zeper. Vale, Black, ¿ves lo que está haciendo Wilders? Es lo que teníamos que haber hecho nosotros. Sí, sí, sí. Enviar a un tío con una pistola y ya está. Detecta que el stacke es en AE y ganan B. Si eso lo llega a hacer Starson la ronda esa de la primera mitad, ¿se hubiera ganado la ronda? Sí, sí, sí. Pero ha habido un poquito de... El segundo Wilders... Digo, de fumada. Un poquito de pimpumal, tío. Claro. Muy bien, Wilders, perfecto. Pero es que esta ronda, gente, dirás... Hostia, Sergio, esto es valor al champán. No, esto no es valor al champán. Esto es CSGO 1.6. Esto flipini, Musambani, ya lo hacían en el año 2004. Efectivamente, pendiente de Shadow. Se puede hacer un poco de daño. Cadabra se lo impide. Solo resta Starshock, que poquito más... Pero creo que Starshock va a ganar el 1 para 4. Va a poder remar ahora pendiente de que termine esta ronda. Y Gentleman solo con... Bueno, cómo se van todos a perseguirlo, claro que sí. Si la gana Starshock, se lo prepara y rellenando los huecos de definitiva. Hago lo que me pidas. Pero va a ser un ninja de Fuse. Va a ser un ninja de Fuse como Pikachu y Moby que Warfare 3. Bueno, casi. Sin la clásica de Koye Starshock, un lupo. A la suerte, imagino. Lástima. Estaba facilitando muchísimo esa última ronda. Ronda de partido. He sido contagiado por Uriol Ruiz Padullés. Pero con tres armas, tiene uno. Guardian, Bulldog. Si mete esta ronda, Gentleman, se le puede acabar aquí a Movistar Koye. ¿Podemos decir ronda de partido, Blacky? Ahora mismo, eh... Podemos decir ronda de stage. Año 2024. Stage. Ronda del año. Ronda del año 2024, amigos y amigas. Es una realidad que... Bueno, la micro que nos va a hacer en Takas. La flash de line-up, el TP, la entrada. No tenemos un Pfeiffer, por lo tanto, atrás. Tranquilo Ferda, que tenemos un retake espectacular. Tenemos todo, fíjate, tenemos... Cuidado. Prawler. Granada. Stun. A ver el retake simulator, va. Retake en 5 para 5. Ay. A ver la apertura. Natan, que tiene la clave. Vaya, Totentu. Siempre esperan una bala de esas, eh. Tranquilo, tranquilo. Dos o una bala. Tranquilo, tranquilo. El primero Villaz que responde. Tranquilo, tranquilo. Acá y Otakas solo queda Villaz. El Stun es una maravillana. Ferda, Ferda. Calma, calma, calma. Ronda, ronda. Ya estaba tranquilo. Le he visto un poquito titubeante. Un poquito. Y siete, ocho notan el fullback contra la segunda mano. Me encanta cómo he sacado el rendimiento de esos posicionamientos de un Gentleman que se mantiene sin control despacio o siquiera dentro del side. en una realidad en la que Goy debería partir en desventaja porque estaban accediendo a un retake en el que evidentemente todavía no tenían definitivas, en el que está corriendo el tiempo en contra. Pues con el posicionamiento y la coordinación para bordear los dos extremos para hacer el sándwich sobre Gentleman. Muy ensado, muy ensado. Joder, se desgañita. Se desgañita Tobias Flossdorm. Se descoajeringa. Es muy buena palabra, bescoajeringar. Creo que el otro día le dijo Boquete y... La definitiva de Wailers en esta nueva ronda partimos de nuevo con la necesidad de... ¿Qué nombre has dicho, perdón? Y sigo anotando... Pues el empate ahora sería el marcador. Posiblemente un entrenador... No, es que no lo escuchaba, en serio. Ah, ok. Repíteme ese número. Ahí está. Ese buen güey. Tenogoku. Tenogoku. Claro. Dice uno en mi chat, joder, si perdemos le doy una hostia a mi jefe y que me despida de una vez por todas. Hostia. Hostia. Pues calienta la muñeca, bro. Porque tiene pinta que tu jefe se va a llevar un galletón. No, va, vamos a remontar esto, lo digo en serio, va. Vamos. Tanto favorable. Black, vamos a remontarlo, lo digo en serio, no es coña, no es desilusional. O delusional, o como se diga. Le digo una cosa a ferra. Pero no es copium, lo digo en serio. Ahora mismo, viendo cómo están jugando Gentlemanes, estoy tranquilo. desde las sombras fake. O sea, si hemos visto, si hemos visto. Bueno, Grobe. Ahí va. Es muy bueno, es muy bueno. Oh, cuidado. No la jodamos ahora, perfecto. Que siempre nos pasa que de un 5 para 3 pasamos a un 2 para 3. Vale, hay que blindar a Grobeña para 2025. Cuidado al Cypher, está en muy buena posi, no sé si nos esperamos aquí, tío. No se lo van a esperar. No se lo... Bien, bien. Qué mufala. Bien, bien. Ferra, una cosa, nuestros retakes están a la altura de el top 5 de Américas. Y con este puntito extra en el marcador también llega el resentimiento francés, resentimiento económico que ya empieza a padecer sobre las victorias de Koi y que ahora va a haber Koi. Black, dirías que no tenemos nada que envidiarle a Sentinels ahora mismo. Haciendo ese banco que tanto necesitaban y hacen que el rival empiece a... Black, dirías que no tenemos nada que envidiarle a Laut. Bueno, Laut está un poco jodido, sí. De hecho, he perdido la semana pasada. John Ferra. Veo muy buenos retakes por nuestra parte. Eso sí, como perdamos otra eco, me vuelvo completamente loco, ¿vale? ¿Cómo que me has dicho? ¡Bien! ¿A dónde iba Cadabra, bro? Cadabra, ¿no? ¿Qué hace Cadabra? Cadabra de vez en cuando es como que hay rondas que se inmolan, ¿sabes? Ha pasado antes en Sunset en el medio. Ahí va. Ahí va. Qué bien, Bogdán. Bogdán, tío, está jugando muy bien el Strait 2, de verdad. Bueno, ha dado el paso adelante que le pedíamos a Strait 2. Sí, sí, sí. No, de momento no, pero el intercambio que sigue valiendo a favor del conjunto de Movistar Koi que no deja que el rival avance ni un centímetro, así que finalmente se preparan de nuevo para una nueva agresión. Si hay dos tiene el ángulo, la frase es una maravilla. ¡Bien! 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 ¡Bien, Bogdán! ¡Bien! ¡Bien, neurofilujano! Y ahora sabéis de lo que me estoy acordando, de la gran pausa de Gentleman Mates en ronda 2. Esa pausa ha sido una barba arrasada de época. ¿Sabes lo que se me ha ocurrido? Y te voy a ser completamente sincero. Que haya dicho algo así como están jugando igual que la última vez. Perdón, es que he hecho eso porque la he matado a través de la cage. Quedó en el Shadow. Pues puede ser, no lo sé. Y teniendo su momento más aún cuando todavía no aparece el timeout de Gentlemanes, pudiendo asistir esa sensación favorable para llevarse el mapa que nadie les daba por victoria en el momento que hemos empezado a ver que parecía más que nada. He escuchado el timeout yendo del Mates y digo, hostia, lo ha metido. Ahora además Rolling Thunder para un Shadow que tiene un extra para el retake. Sobrepasa todo problema Movistar Koi. Vamos a ver cómo mantiene este pulso firme importante para con el dominio que están ejerciendo consigan mantener bien, ya detectada la cadabra. Bien, coño, muy bien estarto. Tido presión ahí rompiendo la camarita. Es una de las máximas preocupaciones. Pero fíjate el control de... ... Buen gemido, ¿eh? Y ahora mismo con triples jugadores de la zona ad van a tener que destinar ya a rotaciones. Ay, 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 para que... Ahí va. Bueno, ahí somos tres aquí. Vale. Se reposiciona hacia el side para asegurar de que... Uf, si es dos uno, sirve, sí. Uf, 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 uf. Pero fíjate, retroceso... Sirve, pero es mejor día. ... en el medio se van a regrupar en main. Efectivamente. Ahí va. Ahí va. Como el tres para Grubi. Barra basada. La he visto. La he visto. Vale, tranquilo. ¡Qué baiteo! ¡Qué bueno eres! ¡Grubiño, no te muevas! ¡Estás hiperbaiteado, loco! ¡Quédate ahí! ¡Quédate! Van a guardar. Guardar, guardar, guardar. Lo de Grubiño es una locura. Lo de Grubiño es una puta locura, tú. Lo de Grubiño, este mapa está siendo... ... ... ya al fin y al cabo con un despliegue de Grubiño que pillaba completamente en calzoncillos al conjunto de Gentlemanes. Ok, me cuenta Natan. El año que viene de Grubiño va a ser espectacular. La oportunidad de devolver la baja con ese tumbadivas, pero el daño ya estaba hecho. Estaba simplemente condicionando Movistar Koi por esta buena lectura, toma de decisiones en agresión y capacidad de Grubiño para al tener el tanta responsabilidad, aún así, centrarse y poder encontrar... Bien, Grubiño, a ver. ¡Qué bueno eres, bro! ¡Boh! 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 Mayor banco Movistar Koi dobles dígitos y... ¡Qué locura, tú! ¡Uf! Lo tienen absolutamente todo desgugulado. Es difícil no creer ahora mismo Movistar Koi. Nos han devuelto la ilusión de un batacazo. Y entre el Mates que va a solicitar timeout el segundo en este bando. El primero fue la ronda de pistolas que quizá lo lamenten. ¡Pum! Y ahora, últimas instrucciones del... ¿Black, cómo lo ves? ... asistente francés... Con los ojos, Ferra. ... queremos saber si es capaz de... Eh... La verdad es que bien. Me están gustando los retails. Estamos teniendo control de mapa. Hacemos de vez en cuando agresivas que... Son mucho mejores que las de Sunset. ...teniendo muy en mente que es una oportunidad que no para esta nueva ronda. Veremos si pueden... Yo espero que los franceses estén tilteados de cojones, tío. Pero algo tienen que cambiar, que hacerse... ¿Y tú qué? ...para cambiar el ritmo de esto. Yo ya te he dicho que está mal por ahí vamos a hablar. Tenemos además a un Movistar... Tú ahí me has dicho muchas cosas, otra cosa que... Mienten, bajen las mujeres, Ferra. 2-1-Yendelmage, machistada de Black, 2-0-Navi. No, las machistadas son de maza. ...están pudiendo servirse... 2-1-2-0-2-0. ...de las mejores ideas y trabajo en equipo para poner la delantera. Pero, uh, ¿qué haces temblado en la última jornada? Pero sí es, Starso. ¿Qué llevas sin matar a nadie desde el 2021? Tranquilo, por favor. No te pongas nervioso si es solo un niño polaco random. Pero, Rienz, ¿qué haces temblado? Pero si es un... Pero si es un pobre niño de Polonia, hombre. Que va 2-17. Tranquilo, por favor. Nah, no han ido mucho, ¿no? Por no decir nunca. Sadou tiene ulti. Uy, ha pillado uno. Una guía acondicionada para el side de A. Han pillado al bridge, tú. Llamar la atención en B. Incluso tratar de encontrar la espalda. Veremos de momento porque también Takas por medio podría ser peligroso. No está claro todavía qué quiere hacer Gentleman. Las Spikes se va por aguas, hacen presión en nada. De todas formas, desgasta la utilidad de la defensa y siguen dominando hacia Heven. La conquista de rampa efectuada, Heven se les complica un poco más, pero el Rolling Thunder dejado como respuesta se prepara... ¿Están fakeando A con el Omen y el bridge? Sí, sí, van a acabar, ¿ve? No está golpeado. Grubi, mira, grubi, mira, grubi, mira, grubi. Para paranoia, pasa ya. Nada, pero nada, está muerto. Grubi. Eh, TP, 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 eso es eso. Ah, coño, que es Camo, tú. Nadie de vida. ¡Stars on the side! ¡Estú rata, Patricio! ¡Estú rata, grubi, pará! ¡Lo ha cancelado! Tío, pero si no saben... Me cago en Dios. No saben ellos ni lo que están haciendo, loco. Pero esta ronda es un barrizal, tío. Esta ronda no te la afirma ni a GH Team, tío. Dale, grubi. Buah. Diez segundos, eh. Diez segundos, eh. Grubi, capa de héroe. Grubi, que asoma. Firma la primera, busca la segunda. Oh, sí, son muchos, tío. Son muchos, tío. En ti, grubi. Black, esto ha sido un barrizal... Esto ha sido un barrizal de época, ¿eh? Parecíamos patos mareados, Ferra. Bueno, ellos también, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, no. Ha habido un momento que ninguno de los dos equipos sabía que iba a pasar a la ronda. Y Cadabra la tiene. Fíjate, Cadabra, ahora. Por favor, Ben. Qué pena. Bro, bro. Le estaba aicheando. Aquí. Para rematar, novena ronda para Gentleman. 9-10 al marcador que tras el timeout han encontrado la forma de anotar una ronda. Ulises, no me jodas. Además, tiene una ronda, mira, desde el split 1 que vengo diciendo hay rondas de Gentleman que se notan las cabezas pensantes que ha habido detrás para prepararlas. El intento ferviente con mucho compromiso de constantemente desde el ataque que estén en el mapa que estén tratar de despistar a la defensa. Y es ahí donde vemos a dos jugadores que te mantienen la mayor parte del control de mapa. Uno en MainDB, otro en medio, el resto con la Spike haciendo presión en A, dejando finalmente. La Spike se va por aguas, se mantiene dos jugadores haciendo el fake hacia además con unas marginas que es mucho más creíble que otros de los fakes que vemos en este segundo split. Pero es que a partir de entonces cambian en la mid-round call después de haber confundido completamente a la defensa. ¿Qué opinas de ese timeout? Y tienen toda la ventaja en su haber me parece muy bueno. A mí también. Me parece muy bueno. Hay que joderle las rachas. El de antes ha sido gol. A ver si puede cerrar ahora. Sí, de acuerdo. Vamos a disponer en este tiempo regular últimas palabras para ambos conjuntos y que llegan muy rápido tras la primera ronda anotada de Gentlemates. Para no darle tío un poco a espacio ni a pensar ni a hacer modificaciones al staff rival, Barbar Inteligente junto con Aeroz para dar el último ajuste. La última pincelada. La última pincelada. A ver qué cuadro nos sacan. Ahora mismo, teniendo en cuenta... Ciérralo, Barbarasadas. Ciérralo. Tiene ulti Shadow y también Bellaz. Ya ningún equipo tiene pausas, ¿no? Ey, 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 ey. Hard execute y en el mate en B y contestamos con nuestra ulti y nos quedamos en paz. Pero veremos lo que quieren hacer a continuación. Se mantiene solo Camo, pendiente del side A. El resto más orientados para medio y B. Ahí va. No, no. Grubiño, la flash es una maravilla, pero la ha huifeado. Ay, qué lástima, bro. Buen niño. Ay. No te puedo decir nada, chavalín, porque más 21-13 y eres el mejor de este equipo, tío, pero qué lástima que hayas fallado ahora. Qué lástima. Pero no te puedo decir nada porque eres el que más cojones tiene de este equipo, Grubi. Ay, qué pena. Qué pena. Y se te pega con la Spike. Búsqueda de información activa. La enterrada va a llegar con el resto del conjunto que pretenden acabar rápidamente en esta zona de B. Efectivamente, ya en la llegada para ver que debería estar prácticamente garantizado. Ahí tienen la posición y la herramienta gratuito. Es con esto que al retake tendrán que sacar a relucir ese Rolling Thunder. Primero la réplica. El Rolling Thunder todavía se lo ha hecho. Bien, Shadow. Eh, ojo, eh. Ojo. Ojo. ¡Fuera! Cuidado. Buah, a este tierno no lo esperamos aquí. Creo que sí, creo que sí, eh. No, tan cerca no. El ángulo de Takas es clave y se queda levantando. Va a escuchar el ocaso. Espera un poquito. Buah, pues ya estaría. Nada, esto es GG. GG, 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 GG. Es imposible que falle. Takas es muy bueno. Es muy bueno. Que alguien se ponga al Wallhack. Que alguien se ponga al Wallhack. Ve las balas de pintura se prepara trigger de este plan. Uno, dos, tres. Menos mal que te has cagado, cabrón. Menos mal que te has cagado, cabrón. ¡Menos mal que te has cagado, cabrón! ¿Cómo te has cagado encima, tío? Pero si este tío es un puto saco, tío. Muy malo, tío. Muy malo. Y he tenido el Gamelight como todos los duelistas que son los sacos de este VCTMA, tío. Que solo juega bien contra nosotros es un mapa y medio, tío. Vamos, coño, va. Llegar a poner la segunda corrigiendo en esa huifeada y finalmente consiguiendo la victoria y la crucial. Se ha hecho Takas, se ha hecho cacas. Fácil para este Movistar Coy que sufría frente al trigger de Takas. En cualquier caso, un décimo para el conjunto español. Teniendo una realidad en la que Shade 2 adquiere además el Pozo de la Víbora y deja a Gentlemanes sin economía. Ha pasado de Takas a papanatas. La última ronda debería estar en las manos de Movistar Coy. Hay Rolling Thunder. Vamos. Pero es prácticamente una eco, salvo por esa Carden y Phantom. Giro de cadabra y Takas. Trabajo de héroes el que necesitan para intentar hacer este milagro. Nosotros pendientes porque la paranoia de Grubiño va a tener alta efectividad. Ha espoteado. Neutraliza la posible entrada. Hay Pozo de la Víbora en Main. Es difícil que los piden aquí por sorpresa. Absolutamente. De momento no va a haber sorpresa posible. Esperando se encuentra también Camo a ese recibimiento. Pero Gentlemanes que quiere cambiar de opinión evitando esa realidad quizá un poco más temible. En el site B la Spike se redirecciona ya donde tiene solo la zona de rampa ahora mismo a Movistar Coy. Estoy rayado con esta ronda, ¿eh? Se esconde a tiempo para no ser localizado este Rolling Thunder aquí para despejar rampa. Estoy muy rayado con esta ronda, ¿eh? No, no. Es que me parece que la estamos jugando. En control de mapa es muy rara, ¿eh? Las aperturas lo hacen al contacto es que esto es muy raro. Es que no... Va a explotar el Joru por Benz. Cuidado con Maracas. Va a explotar por Benz. Cuidado con Maracas. Me cago en Dios qué mal la hemos jugado. Maracas. 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 Porfa, 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 porfa. Oye, oye, otra eco, de verdad. Oye, otra eco, de verdad. Oye, otra eco, de verdad. Pero es que mal planteada. O sea... Hostia. Hostia, de verdad, Black. De verdad que mira, me ilusiono, tío. Mira que yo me ilusiono con un mosquito. Pero es que siempre me ilusiono con una mosquita y luego viene alguien y me arranca la cabeza. Joder. Hostia. Y si el embargo sigue sufriendo una y otra vez... Hostia, es que no podemos tirar estas rondas, Black. Es que ya ha pasado en el Sunset. Con esto, que ahora mismo está muy mal la cosa, ¿eh? Se puede recuperar todavía Gentlemates. Pueden todavía sacar partido de ese timeout que habían tenido previamente. O sea, pero de verdad, me estás diciendo que con un pozo de la víbora en B, que te tiene controlado todo garaje... No puede haber algún tío pillando algo de Info de Merzo y los dos de A, que son los dos iniciadores, pillando un pelín, un pelín de Info de A. Pero, tío, ¿qué hacen dos iniciadores jugando en Main de A cuando no hay control de medio? O sea, Barbar, tira toda la comida por la ventana. O sea, en cuanto a Malcora ha sido horrible. ¿Cómo? Eje, ese plan... A ver, para que me digáis que solo tiro palos y demás, me refiero a Barbar aquí poca culpa tiene. No, 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 no. La verdad es que si se pita un penalti y el futbolista falla el penalti, pues el entrenador tiene poca culpa. La verdad, es que tampoco os puedo decir mucho más. Si está de mala hostia, las cosas se dan mal y pierden. Pues no me digas eso. No me digas eso. Que se rompa la teoría. No la quiero. Uy, esta ronda me pica. Es un poco que... Ya. Es un poco lo que hay. Yo voy a confiar de los chavales, pero esta ronda... Vamos. Camo tiene Operator, es novedad. ¿Ves? Ahora están jugando donde deberían haber jugado antes, ¿sabes? Eso es. Esto es como deberían haber jugado, loco. A ver, Ritek, no tenemos una mierda. Ellos tienen ulti, ¿no? Vale. A ver, Ritek, ¿qué hacemos? Tiene última jazz, bro. Ya. Pues Camo tiene Operator, ¿vale? Camo, Operator en mano, firma a la kill sobre el cadabra. Defiende su espalda. Tiene que escapar de la zona de impacto. Magnífico Camo, que puede haber sido el protagonista de la ronda. El Ritek ahora es factible. Pero esa planta de para heaven está en heaven. Pero... ¿Pero por qué no? No. No, no, no. Pero... Oye, 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 Black, pero... ¿Qué bien, Camo? Pero no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Te van a guardar. Oye, Black, ¿de verdad? ¿De verdad, Black, tío? ¿Me estás diciendo de verdad que no podemos hablar y decir 3, 2, 1 y salimos del humo a la vez? Hostia, estarse ha salido tres segundos antes. Ya no sé, tío. Prova, por favor. Una vez conquistado el side, un side que no le costaba tanto conquistar, pero sí que es cierto que después por eso... Mira, es que no espera ni la flash. Como era ese rolling thunder para hacer... Hostia. Por favor. Hostia, pero que ya no estoy pidiendo hacerme una triple cada ronda, Black. Hostia, esto se calían inmortal, tío. Joder. Yo, Ferra, creo que estoy perdiendo pelo. Bueno, tú eres de pelo fuerte. Ya tengo ganas, tío, pues imagínate cómo soy. La realidad cada vez más preocupante en la que Gentlemane se empieza a levantar. Hostia, no sé si nos esperamos esto, eh. Qué pena. Vale, ahora sí. Buen ángulo, estilo de apertura, pareciendo esto el CS. Mientras estamos viendo ya rápidamente cómo está el chojón de AGB. Atacas. No, 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 no. Sabes que te están holderando, cabrón. No, 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 no. Guay, danas a ulti. Hay tres en mi idea, eh. Esto no me desagrada. Esta vaya mierda de flash. Bueno, va. Vale, ¿a quién hemos matado? Están en la zona de ulti. Mira, Camo, está bien plantado. O sea, estamos bien ahora mismo plantados, tío. Pero sí que siento que al tomar Koi la iniciativa de ir un poco hacia adelante, ser un poco agresivos desde la defensa en esa zona de G-Vent, también han obtenido la información de que no hay nadie más ahí, que probablemente se están rediriciendo. ¡Se ha mirado Camo! ¡Me cago! Cuidado, cuidado. Tranqui, tranqui. Menos mal. Mira, Groovy, mira, Groovy, mira, Groovy. Me cago en Dios. Qué mala suerte. Somos unos desgraciados. ¡Oye! Y flash al de Maina. Es imposible. Si se hace, es Jesucristo este pibe. La superestrella polaca del equipo. Localiza al primero. Fallaba la bala. La sala, el Krasikeo. Wilders no le teme a nada. Solo Starcho con vida. Malas noticias para las carpas. Malas noticias para Movistar Koi. Starcho en un 1 para 2 podría volver a ser el héroe. Como fue el año pasado en Lotus. Como lo ha sido antes en ese primer mapa. No es mala Starcho. Si lo hace, no es mala. Lo está haciendo bien, ¿eh? Sí, lo está haciendo bien. Qué lástima. No era mala, ¿eh? Las malas noticias se hicieron realidad. Dúo décima ronda para Gentleman. Es que se situó aquí en un punto de partido. Era mucho pedirle al pobre Camo que resistiera aislado dentro del side con la Operator. Se está atrevando hasta Emma. Qué nervosa que está. Qué lástima, tío, el timing. Qué lástima el timing, tío. Y esto les facilita una avanzadilla que ya termina con esa Operator que podía llegar a ser tan temible. Triple ulti para Gentleman. En cualquier caso, tres rondas consecutivas para Gentleman. Y arrozando la victoria con la duodécima. Y además ahora... Madre mía, triple ulti. ...definitivas, Ulises. Time out. Pausa táctica. No, no, no. Es técnical. Sí. Pausa técnica. Para evitar un plante para después pillar posicionamientos adelantados. Seguir quizá jugando con esas definitivas de cara al post-plant. Y tenemos pausa técnica. ¡Ay, no! No, no, no. He visto que quedaban nueve segundos pausados. Sabía que no quedaban un time out. Ya me he dado vuelta rápido a buscar información. Remake. Remake. Pero no sé ni siquiera de dónde proviene. Black, está sonando la música. En ese momento escuché el silencio. Chocando puñitos. A los que veo... Bueno, está relajado. Por favor. No sé de qué proviene esta pausa técnica. No sé de qué es. Ferra, por favor. Que nos devuelvan la ronda que nos quitaron en ese partido trágico, por favor. Sí, es cierto que están todos muy relajados, riéndose, particularmente... ¿Qué bug podría ser de Ferra? Que alguien tenga un wallhack. Relajación, concentración a partes iguales encima del stage. Wilders tenía un Kronus Max conectado en el ordenador. Concentrados al frente por parte de un Movistar Coin. Wilders va cargado hasta las trancas. Hay mucha sonrisa ahí de parte de los franceses. El ojo que todo lo ve. Ahora mismo es... Una ronda importantísima... Me confirman por línea interna. Ojo, que... Le van a quitar seis rondas a Jendel Mates, pero no se las van a dar a Koi. Se las van a dar a Natus Vincere, que gracias a las seis rondas vence a Giants y se clasifican a los play-offs. Ronda para Navi. Podría ser... Buenas noticias para intentar dejar esta... Ronda... Esta jornada... ¡Economía Shogdar! Arranca Jendel Mates, conquista de TN. Wilders, se la pela a todo. Va a ser un Ritex con 50 Vultis, Ferra. Groovy, ¿has visto el TP? Groovy. Yo creo que lo que quieren meter es paranoia. ¿Eso es? No. Se te vea calabra, ¿eh? No, no es fake TP. No es fake TP. No es fake TP del Joro. Eso sí, Ulises. Ulises. Bueno, Black, sí, es que es el que había dicho una cosa tal... Bueno, me había mentido. Black, todo, nada, Ritex, 5 para 5. Con un cierratelón, esto. Van a hacer... Ahí va. Cierratelones, sale de cacería, aparición terebrosa. Las flashes magníficas le salvan la vida. Cuidado, Starcho, no te metas en un lío. El cierratelones acaba en el vacío. Tiene ulti campo, ¿eh? Nooo. Se ha acabado. Se ha acabado, Gis. Se ha acabado. Muy bien la jugada, Gis. Eliminados. Y una polla. No, no, no. Honor a los chavales. Muy buena la piña. Honor a los chavales, tíos. Honor. Bueno, Honor acaba y grubi. Honor. Y a 6-2 también queda un estepazo. Van a todos, va. Honor a todo el equipo, va. No pasa nada. Y, y, y. Bueno, chavales, pues la Liga Excel. La Liga Excel. Vamos a actualizarla, pero creo que aquí salió un 0% ya, ¿eh? Formando un total de 18 entries entre los dos mapas. Bueno. Qué lésima, tío. Bueno, espera. Un momento, Black. Lo voy a hacer en directo. Liga Excel. ¿Qué podemos hacer ganar los dos mapas con las putas chicos, tío? Liga Excel. Eliminar. Venga, va a funcionar. Vale. O sea, que ya estamos fuera. 0%. Ahora, ahora Darkness hará la actualización. Pero borramos la Liga Excel, chicos. Hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Así son las cosas y así se las hemos contado. Creo que sí, G-Black. La verdad es que este partido era para ganarlo 2-0. Pero bueno, hemos perdido 27 ecos. Y no solo es mérito suyo, también lo es, obviamente. Pero bueno. Ya que, obviamente, pensar que la preparación de toda esta semana no ha estado afrontada desde el fin de semana anterior, pues difícil. Chicos, esto se va a actualizar en unos dos minutos así, ¿vale? Ahora lo miramos. Y por el momento...